Oh, no, no, yeh, yeh Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste por herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte y que después iré a quedarte y a pedirte besarme Yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé Música Ay, si pudiera entender Porque tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer Música Sí, antes yo nunca fui Un mujer de de nadie y el tonto que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Música Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Música Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Música Ay, como duele el perder Tus baladas arden que mis lágrimas y al final me dejas solo Tus razones no son convincente Más nada te reprocho Porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Música 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 Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón En mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Música Tan ingenuo que tu aparentabas y era fiel a callada Música Viste en mi un aprendiz de ganas que sí atrapa Música Sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo notaba que no te saciabas mientras más yo te amaba Música Con marcada malicia tu cuerpo me entregaba a mi cuerpo Música Preparando el terreno inventabas para hacer tu jugada Música Y ya ves que en tu propia maraña te quedaste atrapada Música Te creías la reina del cielo por todo este vuelo Música Te sentías tan segura de mi que hasta me hacías sufrir Música Y ya ves que en tu cuerpo en vanidad se te ha vuelto dolor Música Y ahora quieres saber la verdad Música Ya no quiero tu amor 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 Música 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 Y sigo Ahí en Checha No sin Checha Música Ayer me enteré en el pueblo dices que quieres volver Pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas Pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas Y quiero que quede claro contigo no quiero nada Y quiero que quede claro contigo no quiero nada Yo a ti te trataba bien contigo nunca fui malo Pero tu querías matarme al cuchillito de palo Pero tu querías matarme al cuchillito de palo Por eso hoy ni mañana contigo no quiero nada Por eso hoy ni mañana contigo no quiero nada Música No quiero tener problemas no quiero calamidad No quiero tener problemas no quiero calamidad Si viene a llorar te digo a llorar pa maternidad Si viene a llorar te digo a llorar pa maternidad Ya de ti no quiero nada Ya de ti no quiero nada Ya de ti no quiero nada Ay hombre No, 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 no No, 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 no Huele en el calara Y ahora tu quieres volver Después que todo te di Y me aventaste al olvido Y ahora que todo va mal Y ahora tu quieres volver Y quieres hablar conmigo Recuerda que te advertí Que todo puede cambiar Y hoy cambiada has venido Y ya verás que al final El que la hace la paga Y el dolor de tu traición Ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvidé Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Es noche en su huerto El sueño del primer amor está escapándose Alejándose, lloró en su almohada, lo encontró en cada lágrima, alejándose Miró por la ventana esperando encontrar a la estrellita Y hacerle su pedido para que no la abandone y no la deje tan solita Estrellita dile por favor, que es muy joven para preocuparse Dile que esas penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor, cuéntale que hay rosas en la vida Que no tan un día tu perfume y otro día ellas mismas me lastiman Oh no Siempre he sido honesto y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquila me dices que te vas, que te vas de mi Ay que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, no me importa no es mi problema Mi problema será no nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Oh no Me dejaste jurar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la palabra Y me invitas a la última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay no llores Que afortunadamente se te acabo la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay no llores Que afortunadamente se te acabo la suerte Y yo seguiré siendo tu rey de corazones No, 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 no Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me he pagado Pero ahora ve Y una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Y una vez dije que te amaba No se lo que pensé estaba loco Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Y este rol es cosa de ayer ¡Ea! ¡Pena! ¡Ay oh! ¡Ay oh! Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía No tengo alegría donde voy Pena y penas y penas Hay dentro de mí Y ya no se irán Porque a mi lado tú no estás Te recordaré Como algo que fue Solo un sueño hermoso y nada más ¡Ea! ¡Oh no! El tener que aceptar Que no te puedo amar Duele No poderte tener En mis brazos otra vez No poderte besar Cada día al despertar Aceptar que no soy El dueño de tu amor Duele Duele No poderte disfrutar Tu ternura sin par Duele El tener que aguantar Estas ganas de amar No poderte decir Que te quedes aquí El tener que aceptar Que ha llegado al final Duele Como duele Perder a quien se quiere Perder a quien se quiere Y sientes que te mueres Si no hay quien Te pueda consolar No poderte Como duele Saber que no te quiere Es duro convencerte Vencerte Y aceptar Que un gran amor Llegó al final Sé mi amiga después Que fuiste mi mujer Duele Duele Perder con otro amor Y aguantar mi dolor Tenerme que callar Tenerme que callar Cuando te quiero hablar Cuando te quiero hablar Aceptar con valor Que lo nuestro acabo Duele Como duele Como duele Saber que no te quieren Tu sientes que te mueres Si no hay quien Te pueda consolar una vez más Como duele Perder a quien se quiere Es duro convencerte Y aceptar Que un gran amor Llegó al final ¡Eso! ¡Eso!